Para Tiago Arduino y su mamá Giselle, el 13 es un número de suerte, ya que fue en esa línea que cubre el trayecto a Alto Verde, donde el pequeño llegó al mundo, en lo que terminó siendo, desde el punto de vista clínico, un parto absolutamente normal. El marido de Giselle me pide parar, y bueno, paro, está descompuesta su señora, pero tampoco me aclara que si era por... yo pensé que una descompostura común y corriente, y bueno, sube, qué sé yo, a los 300 metros que arrancamos, se acerca Natalia y me dice, César, metele pata, dice, porque... Se viene el bebé. Está por dar a luz, dice. Bueno, claro, te agarramos el recorrido, en vez de ser el centro, el boulevard derecho acá al hospital, y paro en la esquina yo acá del boulevard y la rotonda. Bueno, hay que decir que te encontraste primero con el impedimento de la situación de la zona de los boliches. Ah, sí, sí, sí. Digamos, hubiéramos llegado nosotros totalmente a tiempo a este hospital de Iturrape o al Cuyo. En ese viaje, en ese interín, en esa vuelta, se produce este nacimiento. Se produce este nacimiento que no alcanzamos a llegar al hospital, que gracias a Dios estaba Natalia, que lo asistió al chico. La casualidad o causalidad hizo que como pasajera viajara además Natalia, que trabaja en el hospital Cuyo, que también vive en Alto Verde y que no dudó en asistir a la joven mamá. Yo diría que sí. Para mí fue un milagro ver, o sea, yo lo pasé después la primera vez, jamás me lo olvidé de esto. No, jamás. Lo veo todos los días en la sala, pero nunca pensé que me iba a tocar justamente a mí sola. Y en un colectivo. Sí, en un colectivo. Pero además muchas veces se dice, bueno, se va a producir de un momento a otro el parto, pero así tan rápido y de manera tan natural, como ustedes lo cuentan, parece una cosa realmente insólita. Sí, sí. Algo de película, como dijo él. No, no, fue algo insólito. Para mí fue algo insólito. Obviamente, nadie quiso que el bebé naciera en el colectivo. Ocurrió que la ambulancia, que pidieron a las dos y media de la madrugada, nunca llegó. Y a las cinco, la alternativa para viajar hasta el hospital fue la línea 13. No, no, no. Teníamos una inseguridad pésima, o sea, no tenemos seguridad nosotros. En alto barrio tenemos una sola vía de acceso que es por el puente de Vero de Malvina. No tenemos caminos en condición. Un día de lluvia, ni siquiera el transporte público llega a veces hasta el fondo, hasta la parada. ¿Ustedes habían solicitado la ambulancia cuando comenzaste con los trabajos de parto? Sí, era así, llamó. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que llamaron la ambulancia aproximadamente? Una hora, una hora y media, por ahí. ¿En algún momento a vos te informan que la ambulancia no ingresa a Alto Verde por la inseguridad? No, no llegó. ¿Llegó nunca? A las media de la mañana llamó el marido de la ambulancia. Y eran las cinco y cuarto cuando yo paso por ahí que sigo en la colectiva y nunca llegó la ambulancia. Muchas cosas increíbles, ¿no? En medio de esta historia. Y bueno, por suerte tiene un final feliz y la mejor muestra es tu sonrisa. Y te hago en tus brazos una imagen hermosa que nos gusta reflejar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.